Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo a Dios? ¿Cómo decirle que te amo a un chiqui a preguntar? ¿Cómo decirle que te amo a Dios? Yo le dije que no, 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 ya no, ya no Yo le dije que no, que no, que no, ya no Yo yo me escotoné contigo Ay, Ana, quiero a ti de unidad Si tú quieres seremos amigos No te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas Y ya no, te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas Y ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pensar que lloré como nunca Que no tenía un de bien amada Luego de mí Tú bien sabes que no tenía un de bien amada Luego de mí Tú bien sabes que no tenía un de bien amada Y sin más amada ¿Por qué no tengo la fe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, fue, fue, fue Te rendí la mejor de la suerte Yo me propuse en hablarte y no verte Y hoy que es muerto ya de eso no hay nada Ya no te amo Y no te amo Y no te amo Dime Señor a olvidar Y a perdonar Soy honesto con él y contigo Ay, ahora quiero a ti te olvidado Si tú quieres seremos amigos No te amo 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 No te amo